y con este ambiente lleno de perros, lleno de gente, aquí en el canal Parque de Telemedellín, en el parque, los invitamos a mascotas al parque del programa de televisión todos los días a las diez y media de la mañana, Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. No, feliz, feliz y quiero decirle algo a los televidentes, si es, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si quieren venir, lo que sea, nos pueden escribir a mascotas del parque arroba telemedellín punto tv, acá en este correo, créanme que los vamos a invitar, vamos a responder preguntas, porque muchas veces dicen desde sus casas, ven, yo quiero llevar mi mascota, quiero que me entrevisten, quiero que me muestren, escríbanos y aquí van a estar con nosotras. Y no solo también, sino para que ellos nos compartan todos los videos, las experiencias y participen también con nosotros desde otra manera por el correo. Así es, bueno, me voy a ir a recorrer el parque a ver qué me encuentro en el día de hoy. Angelita, la dejo que yo sé que tienes un invitado súper especial hoy. Así es, porque el tema del día de hoy es la mascota ideal. Y precisamente para hablar de la mascota ideal, tenemos hoy el experto que es Jader Murillo, él es entrenador canino. Jader, bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí, porque yo creo que este tema les interesa a todas las personas en casa, porque todo el mundo debe estar diciendo cómo así que la mascota ideal. ¿A qué se refiere esto con la mascota ideal, Jader? Contemos. La mascota ideal, a ver, yo les cuento, es como nosotros como propietarios, a ver en contexto qué es la mascota ideal. Nosotros como propietarios debemos de darnos cuenta que... Ay no, yo me asusté. Tranquilo, Jader, que eso a todos nos pasa, pero tranquilo, la mascota ideal todos debemos tener en cuenta. Para nosotros como propietarios, la mascota ideal debemos primero tener en cuenta qué disponibilidad de tiempo, qué disponibilidad de espacios tenemos para así poder formar. Desde ahí es un punto de partida. Si nosotros no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho espacio, pues no es debido conseguir una mascota con muchos niveles de energía y un tamaño muy grande. Pues debemos conseguir una mascota con unos niveles de energía más bajos y decir que se puede cansar más ligero. Exacto, entonces Jader, para que la gente nos entienda un poco en casa, tener la mascota ideal no es tener la mascota perfecta, porque ningún ser humano ni ninguna raza de perro, nadie es perfecto, ¿cierto? Pero sí es importante saber, como lo decía Jader, cuál es la mascota para nosotros, ideal para nosotros. También, cuál es ese comportamiento ideal dentro del apartamento, dentro de la casa. Entonces, Jader, una persona va a tener un perro, un cachorro. ¿Cómo es esa investigación previa en cuanto a la raza, el tamaño? O sea, ¿cómo lo debe hacer? Lo primero que se debe hacer es evaluarme, yo lo que les decía anteriormente, evaluar tiempos, evaluar espacios. De ahí puedo mirar, no necesariamente nos tenemos que pegar a una raza, pueden ser perros adoptados, pueden ser perros de la calle, que es una bonita labor. Y debemos de mirar si el perro, pues qué edad tiene el perro, si ha tenido problemas de comportamiento antes o qué procedencia tiene el perro. Y ya de ahí evaluar si es el perro indicado, pues si tiene problemas de comportamiento y tengo la buena asesoría y tengo cómo asesorarme con un profesional. Pues ese sería el perro ideal, partiendo desde que ya tenemos que hacer algo en el proceso conductual o hacer un buen proceso con esta mascota. Y si yo deseo un perro de raza, pues ya investigar qué razas adecuadas para el tiempo que yo dispongo. Si yo tengo unos niveles de energía altos, soy deportista, tengo espacio, tengo tiempo, pues es un border collie, un labrador, un belga, son razas aptas para una persona que tiene mucho tiempo y niveles de energía altos y es un buen deportista. Aparte que de darse cuenta, debe de investigar algo sobre entrenamiento. No ser un profesional en entrenamiento, pero sí investigar, tener la asesoría de un profesional y ya desde ahí empezamos con la buena formación. Sea el de perritos adoptados, que es muy importante, o sea con perros de una raza específica. Bueno Jader, hay dos temas. Si el perro es adoptado y llega grande, ¿cómo la volvemos la mascota ideal? Es decir, no la mascota ideal, sino cómo corregimos esos comportamientos que de pronto la mascota tiene. Y por llegar a casa nuevo, pues cómo le ayudamos a que las cosas salgan bien. Claro que sí, eso es una pregunta muy importante y es muy importante para las personas que quieren adquirir las mascotas y para las personas que se dan a una labor de rescate. Entonces, la información desde el momento que adquirimos esta mascota, sea el que la quiere adoptar y se quiere quedar con la mascota, o sea el rescatista, es averiguar lo que más podamos sobre la vida que ha tenido esta mascota en la condición que haya estado. Sea condición de calle, sea que una familia la tuvo y ya no la puede tener por cualquier situación. Entonces, indagar. En algunas situaciones, por experiencia lo digo, que sé que no es posible adquirir esa información. Entonces, yo debo como propietario o como rescatista introducir bien esta mascota a la casa. Perfecto. Introducir bien qué es hacer buen ejercicio, dar espacios de independencia, que sea una mascota tranquila. No sobrebordar, ni sobreproteger en mimos, ni contemplar demasiado porque puede generar ansiedades y problemas futuros. Ya volvemos con ese tema, porque vamos a ir a ver una nota que tenemos preparada para ustedes y seguimos con Jal. Betty llegó hace 11 años a la vida de Ana. Esta hermosa perra fue rescatada de un taller de mecánica con una de sus hermanas perrunas. Ella se quedó con nosotros, vive con nosotros en mi compañía. Todo el día estamos juntas. Todo el día le hablo. Niña linda, quédese ahí. Quédese ahí, chaita. Usted sabe que ahora yo la amo. Betty es una perra muy juiciosa. En la unidad la quieren y la reconocen por ser muy integrada con los demás animales y personas, además de nunca ladrar. Yo creo que la clave para uno es tener una mascota y todo lo que le da a uno, toda esa alegría de tener un animal de estos, ese es el amor. Pero tratarla bien, porque es que un animal de estos no se puede atropellar. Betty, dice Omaira, con el primer llamado de atención aprendió a portarse bien, especialmente cuando hay comida servida en la mesa. Pues un día, Betty, mientras su propietaria hablaba por teléfono, le quitó su desayuno. Al llegar Omaira, la miró, le habló y la actitud fue seria durante todo el día, logrando así que Betty cambiara para siempre. Bueno, en la mañana nosotros salimos para que ella haga sus necesidades, haga chichí, popó, caminamos un ratico hasta acá y volvemos y nos devolvemos. Omaira tuvo un accidente grave, pero gracias a Betty, ella nunca se sintió sola. Demasiado con la terapia para poder caminar, ella me da ánimos para salir, porque ella, 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 o sea, como ella empieza como a mirarme, estás triste, como que me pregunto, estás triste. Ella empieza a mirarme, entonces yo le digo, no, camine, vámonos, somos boas que nos vamos a quedar aquí encerradas, sola, venga, vámonos y caminemos. Entonces ella me estimula mucho para poder salir, me da como esas ganas de salir, de ver a ella contenta, porque ella sale como loca, corriendo y feliz porque salimos. Entonces eso a mí, claro, oiga, ella es como, ¿qué le digo yo? Como un angelito que Dios me puso en el camino a mí, porque ella está conmigo siempre. Mi mascota es ideal, porque no es mi mejor compañía, es, me da mucho amor, me da mucha tranquilidad, me da paz, me da paz, me da mucha paz. Y ya vieron ustedes que para Ana Omaira, ¿por qué su mascota es ideal? Porque le da amor, porque le da paz, porque le da tranquilidad. Aparte de esa historia que tiene Ana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y a esa hermosura de perra que tienes. Entonces, Jader, nosotros estamos hablando precisamente del tema de hoy, de la mascota ideal y está Jader Murillo con nosotros, que es nuestro experto. Y estábamos hablando antes de ir a ver la nota, precisamente de eso, del espacio que tiene que tener, del comportamiento que tiene que tener. Hablemos un poco sobre los espacios en la casa. Mira, cuando yo introduzco la mascota ideal a la casa, debo de tener en cuenta la edad en que la introduzco y la forma en que introduzco. Si yo introduzco un cachorro de dos meses, que es la edad adecuada de conseguir una mascota, yo debo de limitar espacios, poner zonas seguras y zonas de confort. ¿Por qué lo debo de hacer así? Porque introduzco una mascota en plena etapa de socialización. Es una mascota exploratoria, todo lo quiere oler, todo lo quiere coger, todo lo quiere, lo palpan con la boca. Entonces, es muy importante, por varias cosas. Primero, porque si confino una zona segura, voy a tener control en mi mascota, que no tiene control de esfínter, para empezar a habituar sobre un sustrato definido que haga las necesidades. ¿Esa es la zona segura? Esa es la zona segura. ¿La zona segura es para hacer las necesidades o no necesariamente? No, la zona segura hace un conjunto de cosas. Ok. Donde puede hacer necesidades, donde come y tiene su agua y donde tiene su zona para dormir y descansar. Ok, listo, es como su espacio. Es un espacio seguro para esta mascota. Listo, listo. Estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Enseñando hábitos higiénicos desde temprana edad, porque cuando no hay control de esfínter, hacen donde les da ganas de hacer la necesidad. Y es inadecuado, es inadecuado que mi mascota esté por todo el espacio de mi casa, haciendo una conducta que no se debe hacer y reforzándole. Exacto. ¿Y la zona de confort? La zona de confort es esta misma zona. Es de confort porque tengo todo este espacio adecuado para que mi mascota esté bien. Y es una zona segura porque hablábamos que están en una etapa exploratoria. Cuando están así, puede ocurrir un accidente. En mi casa tengo cables, tengo algo que la mascota no se puede meter a la boca porque puede ser nocivo. Entonces, ahí hablamos de una zona segura también. Perfecto. Evito muchas cosas y estoy formando, estoy haciendo una buena formación desde que entro, introduzco mi mascota al hogar. Perfecto, Javier. Entonces, vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con Mi Mascota Ideal. Y por acá me encuentro una invitada que nos va a hablar de un tema muy importante y es la desparasitación de nuestras mascotas, que no se hace cada que creemos, cada que consideramos. No, eso tiene unos tiempos, unas fechas y que es igual para nuestros gatos como para los perros. Por acá me encuentro con Mariluz. Mariluz, bienvenida a Mascotas al Parque. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de esas cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a ir a hacer la desparasitación de nuestras mascotas. Hay que llevarlos con algo previo y después de que se hace, ¿qué debemos tener de pronto en cuenta o qué le puede pasar a nuestra mascota? Lo más importante a tener en cuenta es que debemos consultar con nuestro médico veterinario. Es él el encargado de decirnos cuál es el producto a utilizar con nuestra mascota, por si tenemos un cachorro, si tenemos un animal adulto, cuánto es la dosis. No nos dejemos llevar por lo que nos dice el vecino o cualquier otra persona. No, siempre consultemos con nuestro médico veterinario. Bueno, sabemos que muchas veces al darle este producto, al darle esto que nos mandó el médico veterinario, digamos que pueden salir de pronto como inquietos o con alguna molestia o con algún problemita. ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué hacer ese día y estar atentos, pues cuidándolos, no dejarlos solitos en la casa? Sí, claro que sí. Mira, estos tipos de productos generalmente son muy seguros. El animal no tiene ningún problema después del suministro del producto, pero puede pasar que cualquier animal nos vaya a hacer devolución del producto, o sea, nos vomite. En ese momento debemos de estar muy pendientes y muy cuidadosos y llevarlo al médico veterinario si vemos que el animal se nos está descompensando muchísimo. Bueno, Mariluz, muchas gracias por acompañarnos en Mascotas del Parque. Y recuerden, por favor, todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín. Tenemos espacios gratuitos para ustedes. Pueden traer su mascota. Acá les vamos a hacer baño en seco, limpiado de oídos. Bueno, un montón de actividades, entonces no se pueden perder. Todos los sábados de 9 a 1 de la tarde los esperamos acá en el canal Telemedellín. Volvemos con Jair, Pau. Muchísimas gracias por esa información. Yo aquí estaba conversando con Jair de temas chéveres respecto al tema de hoy, que es la mascota ideal. Bueno, Jair, hablemos un poco. Ahorita estábamos hablando de las razas, de que si era de raza, que si no era de raza, que si era adoptado, que si era apto para la persona o no para la persona. Pero en este caso, yo tengo un espacio pequeño, la mascota, y quiero una mascota grande porque me encantan las razas grandes. ¿Qué puedo hacer? Ángela, mira, no por el hecho de que yo tenga un espacio pequeño, quiere decir que no puedo conseguir una mascota grande o de raza grande. No, perfectamente lo puedo hacer, siempre y cuando yo disponga del tiempo para dedicarle a esta mascota para gastarle energía. Es muy importante sacar la mascota del entorno donde siempre vive y crear un mapa mental grande sobre esta mascota para lograr un equilibrio. Tanto en la parte de energía del perro, en su comportamiento y en sus necesidades. Entre más grande sea el espacio, más fácil voy a tener control sobre todas estas situaciones en la mascota. Jair, ¿qué decirle a los televidentes para que nuestra mascota se convierta en una mascota ideal? Yo creo que el punto más importante para yo tener una mascota ideal es saber comunicarme con esta mascota. Estar seguro de que mi mascota me está entendiendo a la hora de que hace un buen comportamiento y este comportamiento se aumente o tiene un mal comportamiento y este comportamiento definitivamente quiero que desaparezca. Es lo más importante. ¿Y cómo le ayudamos a las personas si el animal está teniendo un mal comportamiento? ¿Cómo ayudar? Mira, el aprendizaje canino es condicionado. Yo puedo condicionar una palabra o un sonido a un estímulo. Si el comportamiento es negativo, yo condiciono una palabra, marco la conducta negativa. Hablemos de necesidades. Se está haciendo necesidades donde no queremos que haga. Se está haciendo el chichi donde no queremos que haga. Yo marco, yo normalmente lo hago con la palabra fui. Fui y doy una consecuencia negativa. Cuando hablo de consecuencia negativa no es maltrato. No es maltrato. No es contacto directo, no es pegar, no es periódico, nada de eso no sirve. Perfecto. Una consecuencia negativa para un cachorro, un perro que apenas estoy introduciendo, puede ser llevar a una zona de castigo. Fui esta conducta, cojo mi cachorro y lo llevo a una zona que va a ser de castigo. Pilas, no puede ser la zona que ya antes hablamos. Que era la zona segura, chévere, no porque entonces lo confundimos. Es diferente. Es una zona solo para el castigo. Perfecto. Marco la conducta, doy un castigo, pero al contrario, mi mascota hizo la necesidad, el chichi donde sí queremos. Sí. En el pañal, en el sustrato definido que le tenemos. Muy bien, o el marcador de conducta que las personas tengan habituado o normalmente le digan a su mascota y un refuerzo positivo, un premio, una caricia. Preferiblemente el premio, porque va a aumentar más la conducta. Entre más apetitoso sea el premio que le estoy dando a ese marcador de conducta, a mi mascota, más ligero me va a aumentar la conducta. Para un experto como Jair, que ya lleva varios años trabajando en adiestramiento canino, ¿qué es tener una mascota ideal? ¿Cómo debe ser esa mascota ideal? La mascota ideal es la mascota con la que yo puedo convivir tranquilamente, que es mi compañero, que está conmigo en todos mis momentos, que comparte haciendo ejercicio, comparte en mi caso haciendo adiestramiento. Esa para mí es la mascota ideal. Estas mascotas son desbordadas en amor. La mascota ideal es esta mascota que me puede dar todo ese amor a mí y tengo una sana convivencia. Eso es muy importante. Y que nosotros le devolvemos también ese amor a la mascota. Entonces vamos a otros mensajes institucionales y regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Regino y el día de hoy les voy a presentar a mi familia, a mis mascotas. Este gordito que tengo acá se llama Travis. Es un perro que le tocó atravesar por muchísimas cosas, pero ahora está en nuestro hogar y es muy feliz. Y lo amamos mucho. Esta negrita que hay aquí al lado mío es chava, así chiquitica y todo, y es la que manda. Es la que tiene el genio, pero también tiene muchísimo amor. Y esta mona que está acá, curiosamente tan quieta, quién sabe qué va a hacer porque es súper necia. Ella se llama Patty, ella solo piensa en comer, pero yo no sé cómo hace porque debe darle ese cuerpo. Ellos son mi familia, son mis peludos, son mis amigos. Y un saludo muy grande para Mascotas al Parque en Telemedia. Bueno, y me acabo de contar una historia hermosa. Les voy a presentar ahorita a Negro. Negro es un perrito adoptado y tiene una historia muy triste porque todavía hay personas que maltratan a los animales. Y esta hermosa familia, Diana y su hija Cata, Catalina, decidieron adoptar este perro y llevárselo a su casa y darle todo el cariño y todo el amor. Listo. Dianita, cuénteme, cuénteme por favor, de dónde sacaron, de dónde rescataron y qué le pasaba a Negro. Bueno, Negro fue rescatado de la Fundación Salvar. Él era un perrito que ponían a pelear, lo ponían a pelear así, lo incitaban para que peleara con la raza de Pitbull. Y afortunadamente con nosotros, negro ya, con nosotros, con nosotros quedó ya con una mejor forma de vida. Pero. Bueno, eso es normal, se asustan cuando acá se acercan nuestros camarógrafos a enfocarlo. Entonces no hay ningún problema, dejemos lo que disfruta el parque. Cuénteme, donina, ¿por qué le gusta traerlo al parque Canal Telemedellín? Bueno, nos encanta traerlo acá al parque porque es un ambiente muy ecológico, hay muchas razas de perritos. Tenemos la oportunidad de tener personas que nos muestran cómo podemos mantener a nuestras mascotas, porque de todas maneras ellos, así como las personas, requieren de un cuidado especial. Y más si son perritos que tienen historias como la de Negro. Entonces le dan a uno una muy buena orientación y es un espacio que nos sirve para recrearnos en familia. Bueno, Cata, ¿me vas a contar qué es lo que más le gusta de tener a Negro en la casa? Pues de que todo el tiempo es amoroso con uno, todo el tiempo quiere jugar. Pues él es como mi hermana así, totalmente de corazón. Bueno, esas son las historias que nos encanta saber que hay gente que todavía le gusta y siente esa energía con los perros. Porque yo ahorita me decía, cuando llegamos a adoptarlo, vimos a Negro y él siempre se pegaba en nosotros. Se pegaba a ir detrás de mí, detrás de mí. Entonces esa fue como una de las razones que vimos, vamos a adoptar a Negro. Y conocieron esa historia y con mayor razón le dieron más amor. De verdad, Diana y Cata, felicitaciones, me encanta esta labor bonita que hacen de rescatar este perro hermoso. Bueno, y de verdad hay que creer en esta energía que le dan los animales y que uno conecta de verdad con ellos. Eso es muy importante. Bueno, Angelita, esta historia es hermosa, la dejo mientras yo sigo acá consintiendo a Negro, que ya se calmó porque nuestro camarógrafo ya se alejó. Entonces ya está acá todo tranquilo. ¿Listo, Angelita? Paola, gracias por todos esos reportajes. ¿Qué nota? Es que se mueren del susto cuando los camarógrafos les acercan las cámaras. Son como que no me las acerques así, o sea, es como si fuera la enemiga literal. Y yo sigo aquí con el tema del día con Jader Murillo en La Mascota Ideal. Bueno, Jader, vamos cerrando todo este tema y estábamos hablando de la comunicación asertiva. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrarle al peludito que tenemos en casa que yo soy su amo? Es muy ligado a lo que estamos hablando, la comunicación asertiva y la coherencia. Yo como propietario debo de diseñar, o como grupo familiar, debo de diseñar normas claras y respetarlas. Si yo soy coherente en el momento de dar comunicación asertiva y de hacer cumplir las normas que fijé con mi mascota, pues él me va a respetar y va a entender los límites que le estoy marcando. Un ejemplo, en el grupo familiar, la mascota desde que llega, yo no quiero que se suba a mi cama, pero resulta que mi esposa sí. Y si se sube a la cama cuando está con mi esposa, pero yo lo regaño por eso, pues no va a entender que yo soy el que mando, estoy confundiendo mi mascota. Ajá. Debo de ser muy claro en eso. Muy claro. O sea, mejor dicho, las dos personas, los dos propietarios que viven en casa o la familia, debe siempre estar de acuerdo en la educación del perro, porque si no te vamos a hacer nada. Exactamente, normas claras. Jader, ¿subirlos a la cama está bien o no está bien? En una etapa formativa no es muy correcto subir una mascota a la cama, porque genera mucha dependencia y puede generar hiperapego y a futuro ansiedad por separación. Ok. Jader, ¿y cómo nosotros podemos ser el propietario ideal para ellos? Debemos de informarnos qué necesidades tiene esta mascota y suplir todas estas necesidades. Seremos el propietario ideal. Además de tener tiempo para ellos, ¿cierto? Además de tener tiempo, dedicarles amor, darles médicamente todo lo que piden, es que ahí abarcamos un conjunto de cosas que la mascota tiene necesidades. Todo hay que suplírselo, todo hay que dárselo para poder ser la mascota ideal y el propietario ideal. Así es, es que es una dupla totalmente, es que no es solamente la mascota ideal y queremos que el perro sea perfecto, y nosotros no, no, porque aquí también en este programa los queremos sensibilizar y educarlos a ustedes en casa para que ustedes también sean el propietario ideal, como está diciendo Jader. Jader, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir todos los conocimientos, y a ustedes en casa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, todos los días de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana hasta las 11. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!